Música Bueno, decime de dónde vení. Yo viajo desde Brasil, desde Santa Catarina. Pasé la noche hoy acá y estoy indo a Montevideo ahora. ¿Cuánto hace que estás viajando por Argentina? Por Argentina hace casi un mes. Yo empecé a viajar, yo crucé a Uruguay hasta Buenos Aires y de Buenos Aires fui a Zárate, San Pedro, Ramacho, Roldán y Cañada de Gómez. Antes y ahora acá en Cruz Alta, donde voy a Montevideo ahora, después voy a Altagracia. Yo vine a General Belgrano, antes la cumbrecita a Altagracia, después vine a Clavero y sigo rumbo a Mendoza para ir a Chile. ¿Cuándo arrancaste de tu lugar de origen? 11 de diciembre. ¿11 de diciembre? Bueno, me alegro y te felicito. Gracias, mucho gusto, pasé bien. Bueno, la verdad que con esto espero motivar a muchas personas para que se suban a la bicicleta y cambiemos un poco lo que es la calidad de vida de este planeta. Felicidades, que tengan un buen año, suerte, los mejores deseos. Felicidades, que tengan un buen año.